Hola muy buenas amigas y amigos de youtube, soy Q7Gaming y ahora vamos con un nuevo juego, una nueva serie para el canal, el juego Watchdog 2 espero que os guste y lo apoyéis al máximo y nada, vamos a ver, yo ya lo juego en la play, para el ordenador y a ver que tal se nos da, así que espero que disfrutéis y vamos con el juego tiene unos gráficos impresionantes, si no lo habéis jugado os aconsejo que lo juguéis, está muy entretenido se basa en hackear cámaras, conseguir dinero hackeando mobiles de la gente, haciendo misiones, está bastante bien la verdad el juego tiene un modo mapa libre o como lo queráis llamar, estilo GTA, donde podéis coger coches, motos, ir a vuestros rollos sin tener que hacer misiones pero bueno, vamos allá, sala de servidores, cuentos Bloom, San Francisco la verdad es que tiene unos gráficos bastante buenos y bueno, este somos nosotros piensa en esto como tu iniciación en DeadSec Retro tu misión, si la aceptas, es sortear las puertas de seguridad de Bloom y entrar luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS lo que tengan sobre mí es todo falso, y estoy harto de que me persigan por ello razón de más para borrarlo, estaremos observando vamos a intentar hacerlo sin que nos descubran vamos a ir a por este arco cuando venga para acá vamos a hackear la cámara, a ver vale, tenemos uno ahí abajo solo hay uno ah no, hay dos, ahí hay otro vale, pues vamos a por ellos y vamos a ver si podemos hacernos con ellos uno menos vamos a por el otro vale, está aquí pero ahora cuando venga para acá te va a sentar mal, estoy de cigarro bueno, la primera misión que tenemos que es infiltrarnos dentro de... vale, uno menos vamos a ver aquí lo que nos marca en el mapa vamos a ver aquí lo que nos marca en el mapa esto que es dinero bueno, vamos al punto que nos indica vale, nos indica que para abrir esto encuentra la caja de... hay una raya roja por aquí lo que nos marca en la play y ahí la tenemos La verdad que este juego Cuando lo jugué en la Play Me gustó bastante Aparte los gráficos que tiene son espectaculares Vale, ya tenemos Y abrimos Te tengo ¿Con qué es ese? Va armado ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronometra Vamos a ver Tarde Ha entrado ¿Cómo? ¿Ya? Soy muy rápido No tengo ni idea No, sinónimos tampoco Dame una respuesta concreta No me van tanto los aliens Ni los videojuegos No es cualquier alien Es... Venga ya ¿Nadie más tiene problemas con el móvil? Dios ay Dios Y ya está Dos menos ¿Pero quién es? Es... Retro Vale, nos pide que tenemos que obtener la clave del ordenador Así que vamos a ir a ver las cámaras Ahí tenemos otra Y ahí tenemos el ordenador Vale, perfecto Ya tenemos la clave Vale, pues ya tenemos la puerta abierta Bueno, la misión es que tenemos que borrar el perfil Intentar que no lo detecten Para no tener que liarnos a... A golpes ¿Cuál es su rollo? Se ha creado en Oakland Pero nació en... Su rollo es... Que ha estado apareciendo por el IRC de DeadSec Y tiene crédito Pensé que podíamos ponerlo a prueba Con la dificultad más alta Nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS Quiero ver si es listo Terco O ambos ¿Tenemos otro enemigo? ¿Tenemos otro enemigo? La ¿DРЕВОJACO? ¿Deze 1 2 3 3 ¿Lo ha hecho antes? CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue Alta Lego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema... ...te quedas dentro. ¿Qué es eso? No lo permitiré. ¡Abrir bien los ojos! ¡No escapará! ¡Sal con las manos en alto! Despejado, continúo. Creo que por allí hay llano. ¡Abrir bien los ojos! ¡No! 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 Esto al principio es una especie de tutorial, para saber cómo van los mandos y todo eso. Está en el sistema, nadie ha llegado tan lejos. Es como el nivel secreto de las vacas. No, 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 no. No hay que salir de la línea, hay que ponerle 1, 2, bien. Vale, este ya lo tenemos. Y este también, está ahí configurado. Vale, ahora sí. Y desbloqueamos. Esto sí que es un hacker de más tonterías, eh. Coño, ¿por qué soy tan peligroso? Menuda lista de antecedentes. Y una mierda. Mierda. O también podría... Eliminarlo todo. Vamos, manos. Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. Lo siento, Bloom. Tenemos asuntos pendientes. Objetivo cumplido, escapar por el sótano de la carrera de Chile. Vale. Mientras apuntas al objetivo, mantener el EV para abrir el módulo, activar... Vale. Se ha quedado un poco frito. Bueno, tenemos que entrar a la construcción de la cura. No tengo nada. Aquí no hay nadie. Me voy. No soporto a los cobardes. A ver, ¿qué sabes hacer, Haki? ¿Qué es eso? Creo que se ha largado. Vamos a dejarlo aquí. ¡No ha caído, compañero! ¡Echad un vistazo! ¡Quieto ahí! ¡Ayúdalo! ¡Torras! ¡Va! ¡Jos! Vale, vale. Bueno, pues hemos salido. En 2013, Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con CTOS, un sistema operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de tránsito. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. CTOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora, millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. Pero, ¿quién más se escucha? El gran hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en cuestión de segundos. Los juguetes estudian a vuestros hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. Los electrodomésticos, consolas y sistemas de seguridad de la casa son ventanas a vuestra vida privada. Cualquiera puede tomar el control de vuestros vehículos y de vuestros teléfonos móviles desde lejos. Tal vez penséis que sois inmunes o subestiméis los riesgos, pero vuestra sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. ¿Pero son también amenazas? ¿O se han convertido en la última línea de defensa de la libertad? Última línea de defensa de la libertad. ¿Y? ¿Estoy dentro? Bienvenido a Deadsec. Yo soy Sitara. Este encanto es Joss, alias Hot Sauce. ¿Tú, tú eres Hot Sauce? Tío, flipé con tu hackeo de la fraternidad. Gracias. El rarito es Grunge. Las necesidades de muchos. Y el Casanova es Horeisho. ¿Qué hay, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el equipo, ¿eh? ¿Os ha costado lo vuestro venir por mí? ¡Hasta en común! ¡Hasta en común! ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya os digo, mientras vais caminando, podéis ir hackeando los teléfonos de la gente para quitarle el dinero de sus cuentas. Por ejemplo, vamos a ver. La policía. Por ejemplo, este que tenemos aquí, lo marcamos. Y le damos con la B, pero este no tiene dinero. Vamos a buscar otra chica. Vale, mirar atrás, tal, tal, tal. Vale. Y sigamos la tienda de ropa. Uy, bueno, esto no gira. Madre mía. Qué mal gira esto. Bueno, vamos a ver. Qué mal gira este coche, Dios mío. Apenas gira, tienes que dejar de acelerar porque si no... Puedo coger una moto o algo porque es que esta no gira, no gira, pero nada. Vale, ya están girando la tienda de ropa. Vamos a dejar el coche por ahí aparcado. La tienda de ropa está aquí. ¿No ves? Ya le hemos quitado 79 dólares. Nos dice eso que apretando el botón podemos hackear sus teléfonos. A ver este de la mitad. Bueno, vamos allá. A lo que veníamos. Así es como se hace. Y a ver cuánta ropa tenemos. Cómplete unos pantalones, pues vale. Vamos a ver qué pantalones hay. Estos, estos. Nada, vamos a comprar los normalitos. Estos mismo. Comprar y equipar. Vale. Pues vamos a ver. A nuestro armario, a ver qué tenemos nuestro. Superiores, nada. Pantalones. Estos son los calconcillos. Vamos a equiparnos la chaqueta. La mochila. Importante, para llevar el portátil. Pañuelito. Repetado. Corra. Y vamos. Vale. Ya lo tenemos todo. Hemos ganado dos mil seguidores. De acuerdo, Sitara. ¿Y dónde estás? Te envío la ubicación y el código de la puerta. Esta no tiene nada. Esta es 65, ¿no? Es 61 de pavos que nos lo acabamos de llevar. Así que nada, vamos a abrir la aplicación. Y a ver dónde tenemos que ir. Abrimos el mapa. Como veis, es grandísimo. Parece un GTA. Bueno, tenemos que ir aquí. Vale. Un Spy Hacker. Vale, pues vamos allí. Vamos a pillar una moto. Y a ver si gira más. Que un coche, porque... Ya os digo que no... Que no gira. Mirad, que ya mola más. Así que nada. Vamos a ver. Está a tomar por culo. Dónde tenemos que ir. Pero bueno, esto parece que gira un poquito más. Así que vamos allá. No, 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 no. Estoy haciendo caballitos y todo. ¡Eh! Esto es bueno para cuando tengamos que huir. Podemos reventar al cantarilla. Cambiar los hemáforos. Bueno, nos persiguen. Que no está nada mal. Yo mientras tanto voy robando dinero. 72 dólares más. Luego en la Play también me acuerdo que había unos camiones que tenían una agencia de plataforma. Que cuando te van persiguiendo le das, baja la plataforma y podéis votar por encima. A ver si encontramos algún camión de esos. Yo lo enseño. Igual que ahí se pueden escuchar las conversaciones y todo lo que más está. Durante San Francisco. Lo bueno es que cuando marcas el punto donde tienes que ir, te lo marcan en el suelo. No tienes que ir mirando ninguna parte de la pantalla. Aunque mires el suelo a la línea azul. Sobra. Mira, por aquí creo que hay alcantarillas. Como ves, esto que marca LV. Mira, vamos a hacer una. A ver si... Si marcamos una LV. Y reventamos. Mirad, vamos a cambiar los hemáforos. Para que hayan accidentes. Vale. Vamos a cambiar el semáforo. A nuestro gusto. A ver si vamos a ir. Vamos a reventar aquí ya. Vamos para atrás. Nos marca la tienda donde tenemos que ir. Así que vamos a marcar aquí enfrente. No sé si sabes, pues, palidad. Hackear para subir y bajar el volar de oso. De momento no nos interesa. Una pasma. Bueno, pues ya estamos aquí. Y vamos a ver qué tal. Y vamos a ver qué tal. Esto no es tracento hacker. ¡Eh! Por fin. He hablado con Josh. Y hace tiempo que estamos pensando en dar por culo a Bloom. Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas. Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Gracias, Josh. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío. Más vale que te acostumbres. ¡Todo ya, tío! Los bárbaros están a las puertas, dispuestos. ¡A reventar, romanos! Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app. ¿Vale? Tranquilos. Empezaremos con algo divertido. Marcos, me alegra verte sano y salvo. No lo tenía muy claro después de tu paseo nocturno. Ven aquí, tienes que ver esto. Bueno, vamos a hablar con él y para no hacer el video tan largo lo voy a ir dejando aquí. Vamos a ver qué quiere. Mira, nuestra app de investigación. Código abierto. Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos y animamos a la gente a enviar su trabajo, sus investigaciones, etc. Vale, ¿y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Iresistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, ¿que es algo en plan, ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu fuera un sexo y no tan de los 90, pues sí. Vale. Cerramos. Abrimos la aplicación, si no es verdad. Bueno, aquí tenemos para cambiarnos también, como tengamos más ropa. Bueno, aquí vamos a descargarnos la aplicación. Pulsar para desbloquear. Vale, pues aquí tenemos todo lo que podemos investigar. Tenemos que investigar. Juntería. Hackeo de vehículos. Botnets. Manitas. Control remoto. Recturbación de la ciudad. Y imágenes sociales. Vale. 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 Creo que quiere que alguien me descargue. Pulsar para desbloquear una habilidad. Vale. Pues vamos a desbloquear. Hackeo de vehículos mismo. Vale. Hackear los cierres electrónicos de los coches. Vale. Necesitamos poniendo imágenes de lo que se puede hacer. Para abrir coches y para lanzarlos mientras estamos peleando, luchando. Podemos lanzar el coche. Está muy guapo, la verdad. Vale. Pues investigamos. Sí. Que nos servirá para cuando tengamos que luchar. Vale. Vamos a hablar. Que nos pido de que hablemos con él. Escucha. Atento a los portentos de la técnica. ¿Una 3D? El Schwarzenegger de las impresoras. Capaz de crearte un arsenal de armas letales. ¿En serio? Sí. Cuando la dominas, ¡zas! Una fábrica de muerte hipster. Vale. Pero no soy hipster. Y si eso es lo que te gusta pensar. Venga, fabrica algo. Pero que no nos haga explotar. Vamos a ver. ¿Qué quiere que fabriquemos? Vamos a fabricar armas. Espacio vacío. Ah, pero esto vale mucha pasta. Esto vale cero. Pues vamos a fabricar esto. Comprar y equipar. Hostia, que guapo. ¿Cómo haría tener una impresora de estas en casa para hacer lo que quisieras? Un dron. Está muy guapo. Así que ahí tenemos una cosa. Imprime, salta link, control remoto y cualquier arma. Vale. Vamos a imprimir la última arma. Ahí que le imprimamos. Ah, esto puede poner un diseño a la arma. Podemos maquearla, customizarla. No, vamos a ponerlo en un diseño a la arma. Vale. Y espacio arma. Todavía tiene mucha pasta. Está gratuita. Pues vamos a imprimir esta. Comprar y equipar. Aquí ya tenemos nuestra pistola customizada. Pues bueno. A ver. Aparato de... Bueno, esto para saber cómo... Hay que sacar el arma. Vale. Ya tenemos un dron. Tenemos un arma. Pues nada, chicos y chicas. Vamos a no hacerlo yo tan largo. Vamos a dejar el primer capítulo de esta serie de Watch Dogs 2. Por aquí. Nada. Espero que apoyéis el vídeo con un buen like. Que compartáis. Que os suscribáis. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta el próximo vídeo, amigos.